Y entonces venimos justamente a presentarles el Estudio Nacional del Consumidor Peruano. Este es un estudio, uno de los más grandes que hacemos en Arellano. Lo hacemos cada dos años, entonces esta medición la hicimos en el 2022, pero igual se mantiene muy vigente y es bastante importante para nosotros y muy bueno poder contarles sobre estos del consumidor en general. Este es un estudio que realizamos o venimos realizando desde 1996. Aquí, digamos, es uno de los más grandes a nivel nacional. Tenemos representatividad en 16 ciudades del Perú y aquí justamente analizamos los perfiles, patrones de consumo, como bien les ha comentado, vistos desde diferentes ópticas, desde diferentes variables demográficas y psicográficas. Y es el único que también incluye una visión por los estilos de vida, que es una, digamos, segmentación propia de Arellano. Aquí nosotros en el 2022 hemos realizado este estudio con una muestra de 6060 personas. Aquí justamente vamos a ver también a lo largo de este pequeño extracto que les hemos traído, que vamos a tener algunos resultados por adultos, es decir, personas de 18 a 65 años de edad. Que son 5.300 casos y también adolescentes de 12 a 17 años de edad, que son 760 casos. Entonces ahí vamos a ir viendo algunas diapositivas van a tener una etiqueta de adultos, algunas una etiqueta de adolescentes y en algunas vamos a poder ver también la comparación de ambos grupos. Aquí, como les comentaba, es en 16 ciudades del país, en todas las regiones del Perú, tanto Lima, Perú Norte, Oriente y Sur, y también Perú Centro. Estas fueron encuestas personales en hogares y fueron del 25 de abril al 9 de junio del 2022 y tienen un tipo de muestra probabilística, es decir, son bastante representativas y tienen una solidez estadística bastante grande. Primero quiero empezar comentándoles tendencias. ¿Cómo son los peruanos? Aquí en realidad hemos visto a nivel de variables demográficas como sexo y distribución geográfica, pues somos tanto mujeres como hombres, pero sí, digamos, pero sí, digamos, a nivel de distribución geográfica, nos encontramos principalmente en Lima, ¿no? Con el 63% y el otro 37% de los peruanos está dividido en todas las demás regiones del país. En cuanto a edad, ¿cómo es? Digamos, aquí tenemos, esta es una proyección que nos hemos basado en la INEI para poder tenerlo, de cómo va a ser la población, la distribución etaria de la población, tanto en hombres y mujeres al 2022, y aquí justamente lo que podemos ver es que todavía estamos concentrados en una población joven de 5 años a 34 años, lo cual significa que, digamos, hacia el futuro hay bastante potencial de consumo, ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo, en Europa, en algunos países de Asia, donde también la población suele estar más aquí, hacia el lado de personas mayores que ya están perdiendo potencial de consumo y por eso están generando diferentes campañas para atraer a personas jóvenes, aquí más bien no, nos seguimos encontrando en un bono poblacional, es decir, en, digamos, tenemos la suficiente proporción de jóvenes todavía que van a seguir fomentando el consumo en los próximos años. Luego les quisimos traer también esta distribución de los estilos de vida, aquí vamos a poder ver esta diapositiva, si ya la tenemos en adultos, porque los estilos de vida los aplicamos solamente a personas adultas, y aquí tenemos a las diferentes distribuciones, ¿no? Por un lado tenemos a los sofisticados, que son innovadores, marcan mucha tendencia, buscan la modernidad y el prestigio, buscan siempre calidad, y por eso también están dispuestos a pagar un poco más, porque saben que este precio lo va a reflejar. En cuanto a este tipo de perfiles, tenemos al 9% de la población ahí. Luego tenemos la moderna, que es la que predomina a nivel de estilos de vida, este, al igual que la conservadora, es un estilo de vida, digamos, netamente femenino, aquí los sofisticados y los austeros, perdón, olvidé comentarles eso, son estilos de vida, digamos, mixtos, que son tanto hombres como mujeres. En cambio aquí, las modernas, las conservadoras, son mujeres y los progresistas y formalistas son hombres. Entonces estas modernas son mujeres trabajadoras, que se preocupan por su imagen, buscan también modernidad, y aquí sigue a un precio justo, pero de buena calidad, y sí sienten que la marca es un reflejo también de la imagen que ellas tienen. A ellas, como les comentaba, conforman el 31% de la población. Luego, por otro lado, tenemos a los progresistas, estas son personas full chamba, son los emprendedores, son muy pujantes, no buscan tanto estatus, sino más bien rendimiento, por lo que le atraen productos de buen precio y buena calidad, no necesariamente les importa la marca. Ellos suelen ser, digamos, adoptadores un poco más tardíos también, y se van comprando o van adquiriendo tecnología en la medida en la que les va a ayudar y les va a ayudar a rentabilizar su negocio. Estos son el 24% de la población, haciéndolos el segundo grupo más grande a nivel de estilos de vida. Luego tenemos a los formalistas, que estos son un poco más tradicionales, buscan más mantener el estatus quo, buscan un buen precio, comodidad, una marca de calidad, pero al mismo tiempo también ser reconocidos. Estos son, digamos, los segundos que adoptan las tecnologías, una vez que ya una tecnología, el sofisticado y la moderna ya la tienen adoptada, pues ellos son los siguientes. Por un tema también relacionado al reconocimiento y a la imagen. Estos conforman el 17% de la población. Luego tenemos a las conservadoras. Estas son mujeres mamás gallinas, tradicionales, un poco machistas, digamos, también. Ellas trabajan, no tanto, digamos, la moderna sí trabaja porque ella, más allá de su rol de madre, pues quiere tener otros roles. En cambio, la conservadora sí, su rol principal es el de ser cuidadora de la familia, pero también trabaja para poder aportar a su hogar. A ella le gusta ahorrar, prefiere el mejor precio con una calidad justa. Entonces sí va a escoger un poquito más el precio por sobre la calidad, pero digamos igual tampoco cualquier calidad muy baja, sino una calidad justa. Aquí ellas componen el 10% de, digamos, los estilos de vida. Y finalmente los austeros son personas también tradicionales. Su situación es así y difícilmente cambiará. Son un poco conformistas, digamos, en ese lado. No tienen muchas posibilidades, por lo que buscan el mejor precio. Estos son el 8% de la población. Entonces aquí vamos a ver. Tenemos a los sofisticados que se encuentran en la pirámide, digamos, de distribución socioeconómica, pues son los que tienen niveles socioeconómicos más altos. ABC, luego la clase media, digamos, son las modernas formalistas, progresistas y conservadoras. También hay algunos que tienen niveles socioeconómicos más altos, pero en general, digamos, están en la clase media y finalmente los austeros que estarían más hacia la clase baja. De repente ahí, Nati, solo para complementar un poquito el tema de los estilos de vida, siempre es bueno tratar de ponerlo en la categoría en la que estamos, ¿no? Y en el tema de viajes, de hecho, el sofisticado, por ejemplo, es el que va a buscar hoteles de renombre, que te incluyen una serie de actividades, que te den placer. Probablemente sean viajes más de placer, ¿no? Todo lo que se sume a eso va a ser súper bien valorado por ellos, ¿no? Las modernas, por ahí, cuando viajan en familia, como trabajan un montón, probablemente van a querer disfrutar, ¿no? Entonces, el salir de viaje, el salir a realizar actividades va a ser algo clave para ellas. Pero ellas sí van a necesitar una ecuación de valor adecuada, ¿no? O sea, van a pagar, no es que se tiren al piso a nivel de precio, por decirlo así, pero sí van a querer una propuesta de valor accesible, pero en la que puedan disfrutar y acceder de diferentes temas, ¿no? Entonces, eso solamente por poner un ejemplo en ellos, ¿no? Y ya para cerrar, en el caso de los hombres, por ejemplo, los progresistas. Los progresistas no es que sean de a cada rato salir de viaje, etcétera, pero lo hacen porque como el progresista trabaja de lunes a sábado y hasta domingo, el salir de vacaciones con su familia es como que le quita ese sentimiento de culpabilidad de que no esté en su casa siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que por ahí creo que con esos ejemplos podemos ir aterrizando un poquito para una vez que los tengamos al frente poder ver de qué manera les ofrecemos los beneficios y todo el tema, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora pasamos a los niveles socioeconómicos. Aquí en general les traemos primero, como estábamos en el 2019, un contexto justamente prepandemia. Y sí teníamos, hacia el 2022 vemos que sí ha caído un poco la clase alta. El nivel socioeconómico antes lo teníamos en 5%, ahora hemos caído en 3 puntos. El nivel socioeconómico B también, estábamos en 20, ahora estamos en 16. Y sí ha habido un crecimiento, sobre todo de la clase media, ¿no? El nivel socioeconómico C, que estaba de 42 a 46% a nivel de Perú Urbano. Aquí, a nivel de Lima, sí, digamos, es un poquito más alto los niveles como, por ejemplo, el B, versus un 16 a nivel Perú, sí está en un 21%. También versus un 2, está en un 3%. Y versus un 46, está en un 48. Y sí, aquí justamente el nivel socioeconómico E es el que en Perú Urbano, en Lima Urbana, perdón, tenemos menos. Solamente con un 5%. Entonces, igual se mantiene bastante, nosotros antes pensábamos que el nivel socioeconómico era como una pirámide, ¿no? Había muchos en la parte de abajo, muy pocos en la parte de arriba, pero en realidad desde hace bastante tiempo somos ya como un rombo. Es decir, tenemos la misma proporción casi arriba y abajo, y más bien tenemos una mayor concentración en la clase media, que sería el BC y hasta incluso un poco del D. En cuanto a los niveles socioeconómicos, ya viéndolo por regiones, sí podemos ver que hay un crecimiento de la clase media en algunas regiones y también la reducción de la clase alta que habíamos visto se ve sobre todo en regiones como Perú Norte, donde aquí en el 2019 teníamos un nivel socioeconómico A con 8%, y ahora estamos en un 2, igual un nivel socioeconómico B que de 13 cae a 7, pero lo que, digamos, gana principalmente es este nivel socioeconómico C también, ¿no? Se amplía un poco la clase media, como les comentaba. Esto pasa también en la región sur y en la región centro. También les queremos traer un poco cuál es la ocupación de estos peruanos. Aquí les preguntamos por su principal ocupación. Entonces, vemos que principalmente está que ofrecen servicios de manera independiente o se cachoelean, hacen trabajos eventuales. Es decir, son personas que tienen un trabajo independiente, casi 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 la mitad de los peruanos tienen un trabajo independiente con el 46%. Esto se ha incrementado versus el 2019, que era solamente el 30%. Y aquí también, bueno, más o menos les preguntamos también a los que son dueños de su propia empresa, ¿cuánto están ganando? Aquí, digamos, no lo tenemos, pero les comento un poco. Sí tenían en promedio ingresos de 5.000 soles en ventas, pero sí eran principalmente informales, no tenían, digamos, a personas en planilla y todo lo demás. Entonces, el Perú todavía sigue siendo bastante informal. Les preguntamos también a los peruanos cuáles son sus ingresos personales mensuales. Aquí podemos ver, primero queremos ver si es que perciben ingresos de algún tipo. A nivel, digamos, nacional, el 64% en el 2019 y ahora el 67% en el 2022 reciben ingresos. Y aquí podemos ver también, digamos, una brecha entre hombres y mujeres. En hombres es el 86% quienes reciben ingresos, mientras que en las mujeres solamente el 50%. Aquí es más, reciben más ingresos en provincias versus Lima. Y digamos, sí, bastante similar en todas las regiones del país y en todos los niveles socioeconómicos. Y aquí también les preguntamos por el ingreso personal que ellos declaran. Y aquí sí podemos ver que ha caído ligeramente. Incrementa un poco el porcentaje de personas que reciben ingresos, pero a nivel de ingresos declarados, antes estábamos con un promedio de 1.500 soles y ahora ha bajado ligeramente a 1.400. Es una caída del 4%. Entonces, eso también se explica mucho por la pandemia que golpeó un poco al peruano en general. Lo hace, digamos, hace a más peruanos tener que trabajar. Hemos visto en otros estudios también que los más jóvenes han tenido que incorporarse a la fuerza laboral para poder apoyar a la familia, digamos, poder aportar un poco más en el hogar. Y justamente esto es lo que explica. Eso es por el lado de los adultos. A nivel de adolescentes, también les preguntamos justamente si es que reciben ingresos, es decir, no propinas, ingresos trabajando ellos. Y solamente es el 6% quienes sí reciben ingresos propios. Aquí no es una base tan representativa, pero en promedio más o menos están ganando 621 soles. Es decir, no es un trabajo de tiempo completo, sino un trabajo de part-time posiblemente. Y aquí, pues, principalmente lo que hacen es cachuelearse, hacer algunos trabajos eventuales y trabajar de manera independiente. Les preguntamos también a los adolescentes si es que reciben propinas. Aquí sí tenemos un 63%, es decir, más o menos dos de cada tres está recibiendo o tiene alguna disposición de efectivo a través de sus propinas. Y más o menos el promedio de las propinas es como 56, es decir, casi 60 soles mensuales que reciben y que pueden destinar. Entonces, este dinero también lo pueden ahorrar ellos. Y justamente a nivel de, pensando un poco en los viajes, pues, podrían ir ahorrando las propinas mensuales y tener justamente esta disposición de gasto para sus viajes o vacaciones. ¿Y cómo es la familia de este consumidor peruano? Aquí, pues, en general, analizando un poco el tipo de hogar, vemos que son principalmente familias nucleares. Es decir, son familias en las que viven, digamos, papá, mamá e hijos. Luego, también, el Perú está compuesto, en segundo lugar, por familias extendidas. ¿Qué son familias extendidas? Es decir, familias nucleares, viven papá, mamá e hijos, y además viven otros familiares. Viven también con los padres, con los hermanos, digamos, con los abuelos, etcétera. Son familias, esto lo vemos mucho, sobre todo en la periferia de Lima, estas casas, donde, digamos, el primer piso es de los padres, segundo piso del hijo uno, tercer piso del hijo dos, cuarto piso del hijo tres, etcétera. Y también en provincias, ¿no? Donde sí, por ejemplo, en el Perú Norte y el Perú Oriente, son las regiones donde hay mayor proporción de familias extendidas. En cuanto a la tenencia de hijos, vemos que, digamos, cuatro de cada diez no tienen hijos. Hay mayor proporción de mujeres con hijos en, digamos, las conservadoras y sí en personas de 34 o 44 años. Y luego, también, algo importante que queremos traerles es el tema de la oportunidad que hay para potencial viajes o espacios pet friendly. ¿Por qué? Porque un poco más de la mitad de los peruanos, el 55% de ellos, declara tener mascotas. En promedio son dos y son principalmente perros. Y eso es por el lado de la familia. Ahora vamos a ver qué están valorando. En cuanto a, digamos, los aspectos más importantes de su vida, la salud cobra relevancia, se incrementa un poco versus la medición pasada justamente por el tema del COVID. Pero sí, también, otro punto importante es la familia, que es el segundo aspecto que más valoran. Ya luego viene educación, trabajo, economía, etc. Aquí les preguntamos también si es que mantienen una alimentación saludable. Y más de la mitad de los peruanos nos comentan que comen saludables, tanto en adultos como en adolescentes. Entonces, sí está esta preocupación por la salud. Luego, también queremos ver cómo son a nivel de consumo. Aquí, digamos, para empezar, ¿cuáles son sus actividades de entretenimiento? ¿Cuáles son los lugares a los que suelen acudir para divertirse? Pues es principalmente entretenimiento con familiares y amigos, ya sea en sus casas o en parques también. Aquí, adultos son quienes más acuden a restaurantes, en 37%, y sí, los adolescentes lo hacen en menor medida. Es un 11%. Ahora, es bien importante, creo, esa parte, Nati, porque los lugares de diversión, o sea, se los lleva en las casas de los familiares, ¿no? Es como que una oportunidad para invitarlos a hacer más actividades, ¿no? Por ejemplo, restaurante campestre, parque sonal, este, playa, y otras opciones, como que están todavía más este, todavía tienen por explotar más el tema, ¿no? De hecho, yo creo que después de la pandemia, todos salieron con necesidad de recrearse, de tener más actividades de entretenimiento, y por ahí habría que explotar esto para que se incremente este tema, ¿no? Y no solamente se centre en el tema de casas de familiares o amigos, principalmente. Sí, gracias, Chia. También les preguntamos, ¿cómo es cuando van a comer fuera de casa alimentos, digamos? ¿A qué lugares suelen ir? Y pues aquí los peruanos son, solemos pedir o ir a sitios con platos más contundentes, ¿no? Pollería, chifa, tanto en adultos como en adolescentes. Luego, pues también en un segundo y tercer, en un tercer y cuarto lugar, tenemos acebicherías y pizzerías. Les preguntamos también, ¿cuándo van a un establecimiento para comprar un producto, qué es lo que valoran? Tenemos aquí una lista de atributos, y justamente vemos que tanto adultos como adolescentes están valorando, uno, la disponibilidad del producto, es decir, que tenga el producto que me gusta, y también la confianza o la seguridad, ¿no? Que le dé confianza ir ahí, que sea seguro comprar ahí. Este tema de seguridad también ha incrementado un poco en base a justamente la pandemia, pero sí vemos que otro lugar importante para los adultos es la economía, que tenga precios económicos, y si el adolescente valora más el servicio, que le atiendan con amabilidad. Les preguntamos también justamente, esta es un, digamos, una escala del 1 al 6, donde, digamos, 6 es absolutamente de acuerdo, y el 1 es absolutamente en desacuerdo, y ahí tenemos la escala, la tienen aquí si la quieren leer, y les preguntamos justamente si es que prefieren ir a un lugar un poco más caro, que le brinde una mejor atención. Aquí uno de cada cinco, tanto adultos como adolescentes, dicen que sí, que prefieren pagar un poco más, pero que los atiendan mejor. Luego, les gusta probar productos nuevos. Aquí son los adolescentes, quienes buscan o gustan más de probar productos nuevos. Uno de cada tres dice absolutamente de acuerdo o muy de acuerdo. Y prefiero productos nacionales a los importados. Aquí son más los adultos. Uno de cada tres también dice que está absolutamente de acuerdo o de acuerdo. Entonces, aquí hay un tema importante por explotar, que es, digamos, el patriotismo, la nacionalidad de los peruanos en los productos. En cuanto a la publicidad, les preguntamos también qué atributos están valorando. En ambos casos es el humor. La publicidad que usa el humor es la que más valora. Entonces, para poder tener una publicidad atractiva, en segundo lugar, también música de moda. Y ya luego, aquí en adultos, que se demuestre la eficacia del producto, tanto la eficacia tal cual como testimonios. Y sí, aquí en adolescentes, serían más temas de intriga y gente famosa. Les preguntamos también a qué medios están expuestos. Aquí primero les trajimos, les hemos traído, perdón, el medio preferido. Y justamente aquí vemos, hay un poco un empate en los adultos todavía. La televisión, ya sea abierta o de cable, para el 45% es su medio favorito. Ha bajado, sí, versus el 2019, que era un 59%. Y el internet está cobrando mucha más relevancia. Ahora también empatando a tele con el 45%, tanto sumando, digamos, redes sociales e internet. Antes estaba en un 34%. En cuanto a adolescentes, sí, el internet estaría ganando con un 57%. Y sigue también una tendencia en subidas, estando en el 2019 con un 52%. Y sí, TV igual se mantiene en un segundo puesto, ya sea TV abierta o de cable, con un 49%. Les preguntamos también, tanto a los adultos como a los adolescentes. Aquí el verde van a ver es adultos y el amarillo adolescentes. Cuáles son los medios que más los entretienen y cuáles son los medios que consideran más serios y confiables. Y aquí sí es la televisión, sobre todo la de señal abierta, quien se considera entretenida y confiable. Luego también tenemos en los adultos, entretenida redes sociales, internet y cable. Y sí, en confianza, el segundo lugar estaría para el internet, tanto en adolescentes como en adultos. Luego, ¿cuál es su nivel de digitalización? Aquí tenemos la penetración de internet. Veamos primero adultos, cómo es este nivel de digitalización. Hay un incremento, se ha dado un incremento en, digamos, todos los perfiles del uso de internet. Justamente este es uno de los puntos que nos trajo también la pandemia como positivo. Digamos, de pronto estábamos encerrados en casa, entonces el internet era el modo en el que podíamos, digamos, salir un poco. Y sí, Perú-Oriente, en niveles socioeconómicos bajos, Perú-Oriente y Austero son quienes están menos conectados, pero también es una brecha mucho menor, porque también se ha incrementado esta penetración. Aquí, en cuanto a los adolescentes, también el nivel de penetración que tienen es bastante alto, con un 97%, que se mantiene a nivel general. Ha habido algunas caídas en algunas regiones y más bien un incremento en otras, como Perú-Norte, Lima se mantiene y a nivel de niveles socioeconómicos, pues, se incrementa o mantiene y sí cayó un poquito en el nivel socioeconómico más bajo. Aquí les preguntamos también, tanto a adultos, que vamos a ver en verde, como en adolescentes, que vemos en amarillo, cuál es el uso que le dan al internet y es principalmente de entretenimiento, pero sí también aquí podemos ver que al adolescente lo empodera un poco, porque con esto aprende, se educa y también lo utilizan para poder buscar información. Por otro lado, dispositivos a través de los cuales se conectan, principalmente el smartphone. Aquí, digamos, la penetración de celular en Perú es bastante alta y la penetración de smartphone también. Y ya luego computadoras, smart y tal. También les preguntamos en qué redes sociales tienen cuentas. Aquí, el peruano es principalmente Facebook y WhatsApp. Luego nos comentan justamente YouTube e Instagram a nivel de adultos. Aquí, digamos, podemos ver que sí, los sofisticados, los más jóvenes y los niveles socioeconómicos más altos son quienes tienen una mayor cantidad de cuentas, o de diferentes redes sociales que hacen uso. Y, digamos, cuáles son las actividades que realizan los adultos en redes sociales. Lo usan principalmente para socializar, publicar, etcétera. Pero sí, también vemos que casi cada cuatro de cada diez lo usan para buscar información relacionada a compras. Entonces, aquí también tenemos que estar presentes. Por otro lado, en cuanto a los adolescentes, también se repite lo mismo. Digamos, WhatsApp y Facebook son las principales redes sociales que tienen. Pero aquí sí podemos ver YouTube en el lado de adultos está en un 50. Aquí YouTube es un 59. Instagram también incrementa a 40%. Y aquí sí vemos una penetración mucho más alta de TikTok. Y aquí sí, a diferencia, digamos, de los, digamos, adultos, sí se mantiene relativamente similar la penetración en todos los niveles socioeconómicos más o menos y en tanto mujeres como adultos. Aquí, ¿cuál es el rol o qué actividades realizan en las redes sociales? Pues también aquí el tema de la socialización o del interactuar, chatear, publicar. Y si aquí solo uno de cada diez adolescentes estaría buscando información o referencias para compras. También les trajimos si es que compran por internet. El peruano compra por internet. Aquí, el adulto hemos visto un incremento de la compra por internet. Igual es bastante baja todavía, al menos de lo que declaran ellos. En el 2019 era 16%, con la pandemia, digamos, y el desarrollo de mayor tecnología. Incrementa a nivel declarado en un 5% a 21. Aquí, ¿cuál es el medio de pago usual que tienen al comprar por internet? Pues el efectivo y también tarjeta, ¿no? Ya sea tanto débito como, digamos, tarjeta de crédito propia. Y les preguntamos ¿por qué es que no compran por internet a quienes no lo hacen? Principalmente todavía por el tema de que le engañen y, digamos, no tienen la costumbre o no saben cómo. Entonces, aquí es importante porque podemos, digamos, romper bastantes barreras pues enseñando al consumidor a que comprar por internet es seguro, incluso lo pueden hacer pagando con efectivo, digamos, contra entrega y, digamos, ir así haciéndolos acostumbrarse un poco más y educarlos un poco en cómo hacerlo. En cuanto a los adolescentes, si la penetración de compras por internet es baja, también está en aumento, aumentado en 5% también. Aquí, principalmente, ellos usan como medio de pago el efectivo y ya también en un segundo lugar las tarjetas y el motivo de no compra principalmente para ellos es no saber cómo hacerlo, no tanto el temor a que lo engañen. Y bueno, también algunos aquí no tienen mucho conocimiento, piensan que tienen que tener una tarjeta de crédito para poder hacerlo. Y ahora, y bueno, ya hemos visto si compran o no por internet y pagan por internet, digamos, aquí les hemos querido traer un poco los pagos digitales a través de las billeteras móviles y aquí tenemos, si es que tienen alguna de las billeteras, el 55%, principalmente austeros y conservadoras no tienen ninguna billetera móvil, pero sí la billetera que más tienen es YAPE, entonces aquí también ustedes tienen que ver el YAPE está creciendo bastante, digamos, y también PLIM, por ejemplo, se convierte también en otra herramienta de pago importante, entonces es importante que podamos tenerlo. Y aquí les preguntamos, ¿no? Para los que usan su billetera móvil o los que tienen billetera móvil, perdón, ¿para qué la usan? Principalmente para enviar o recibir dinero, comprar productos también y algunos también para pagar servicios e incluso los que tienen negocios para poder cobrar en sus negocios y los motivos y los motivos de no uso de las billeteras móviles es el tema de la inseguridad en general, les da miedo que les roben el móvil, no son seguras las apps y también tienen temor a ser estafados, a fraudes y en miedo, entonces el miedo en general hacia lo digital es algo que todavía tenemos que seguir combatiendo. Y ya llegamos, digamos, a la parte más importante de esto, de este, digamos, proyecto para ustedes, es si tienen o no tienen planes de viajar los peruanos, pues por un lado vemos en los adultos, les preguntamos si tenían planes de viajar en los próximos 12 meses y aquí tenemos que el 15% a nivel total nos dice que sí, principalmente son personas dependientes de niveles socioeconómicos más altos, sofisticados y formales como comentaba Chía y son personas más jóvenes también. Aquí a nivel de Lima es el 14%, provincia 15% y les preguntamos también a quienes sí tenían intención de viajar ¿a dónde irían en su próximo viaje? Si es al interior del país que lo vemos en azul o al exterior del país, principalmente tienen como destino el interior del país, aquí sí, digamos, los más sofisticados un poquito más al exterior, aquí también un poco más algunos en jóvenes, pero en general es al interior del país, entonces esto es algo que tenemos que aprovechar. Aquí, tanto en Lima como en provincias, son los de provincias los que tienen más deseos de viajar al interior, Lima sí, un poquito más al exterior con 12%, pero igual la mayoría 88% al interior también del país, esto es en adultos. Aquí también algunas cosas adicionales para complementar adultos, nosotros les preguntamos sobre sus gastos discrecionales, si es que tuvieran un incremento presupuestal del 25%, es decir, yo gano digamos un cierto porcentaje y me aumentan el sueldo en un 25%, ¿qué haría con ese dinero? Pues la mayoría lo usaría para ahorrar, pero sí tenemos un 16% que dedicaría este ingreso extra a viajar, entonces ahí por ahí nos da algunas luces también de oye, tienes un dinerito extra, ¿por qué no viajas? Y también les trajimos un poco este tema de la tenencia de vehículos para poder ver, la mayoría no posee ningún tipo de transporte propio, 76% no, los que sí tienen es principalmente autos, aquí lo usan digamos de manera personal, lo cual puede decirnos que podrían usarlo también para viajes y la intención de compra en los próximos 12 meses es baja, lo cual nos hace creer que sí usan medios externos, nos ajenos a ellos para poder viajar. Y ahora vamos a ver la intención de viajar en los próximos 12 meses en adolescentes, aquí el 14% de ellos sí está interesado en viajar en los próximos 12 meses, aquí también principalmente niveles socioeconómicos más altos, en cuanto a digamos la comparación Lima versus provincias, son más los de provincias los que tienen intención de viajar y aquí principalmente Cajamarca, Chiclayo, Piura, Pucalpa, Tacna y Tarapoto eran los que tenían interés de viajar. Y aquí también les preguntamos a ellos si es que tienen planes de viaje al interior o al exterior del país, principalmente también en adolescentes es el interior del país, pero sí vemos un incremento en el exterior del país, aquí versus adultos, es el 30% quienes piensan viajar al exterior, aquí Lima versus provincias, pues digamos en provincias sí se mantiene esa tendencia que sean ellos los que quieren viajar más al interior del país. Entonces aquí terminamos digamos con la parte de los principales hallazgos que vemos, aquí queremos traerles un poquito algunas oportunidades, en general en el balance que tenemos, tenemos un peruano resiliente que ha logrado adaptarse a la pandemia del COVID, le ha golpeado duro sobre todo en la salud, entonces ha cobrado más importancia, ha impactado en su trabajo impulsando el crecimiento de los independientes que es algo que vimos, ha impactado también en la reducción de sus ingresos ligeramente, orientándolos a cuidar un poco más sus gastos, pero no golpeó a todos y no golpeó a todos por igual, algunos sí se mantuvieron sus ingresos incluso incrementaron, sí se volvieron incluso un poco más tecnológicos, aquí vimos algo los estilos de vida menos modernos también ya se estaban subiendo a la hora de tecnología y conectividad, vimos justamente cómo la penetración de internet ha incrementado y tampoco no les quitó la alegría y el optimismo de que la situación mejorará, por ello igual siguen pensando en comprar, en invertir, entonces aquí bajo ese escenario ¿qué oportunidades tenemos? Para dirigirnos al consumidor o al hogar peruano pues aún siguen siendo de familia nuclear, pero también vimos el tema de las mascotas, más del 50% de ellos tiene mascotas, existen también más independientes con estos negocios informales, lo cual hace que sus ingresos no siempre sean constantes o programados, entonces tenemos que adaptarnos un poco a esto y la salud y la familia son lo más valorado. En cuanto a la digitalización, pues la mayor penetración de internet que era lo que les comentaba, el celular es el medio de socialización principalmente, casi todos lo tenemos, medios tradicionales como la televisión igual tienen preferencia, pero el internet digamos es el que está cobrando mucha más relevancia y también ha empoderado a este consumidor a través de la información, está más informado también por ese lado, confía también en la información que recibe a través de internet y pues la penetración de compras de internet que ha incrementado, pero aún así todavía el canal físico es el que sigue manteniendo la preferencia y aquí digamos es el que va a ayudar a generar la experiencia de compra. En cuanto a servicios y viajes podemos ver pues lo quieren todo, no valoran el precio pero también esperan calidad, esperan buena atención, algunos elementos importantes a capitalizar son la salud, también la peruanidad, digamos la comunicación debe estar relacionada a esto, la salud, la vida saludable, el equilibrio, trabajan arduamente entonces pueden aprovechar el tiempo disfrutando, digamos, vivir una vida saludable y en equilibrio no es solamente trabajar sino también pasar momentos de entretenimiento, de disfrute, entonces ahí por ahí también podemos jalar un poco a los viajes, a que hagan actividades de dispersión y digamos de entretenimiento, de diversión y son pocos los que tienen intención a viaje pero sí se concentran principalmente en el interior del país, aquí hay que motivarlos dando a conocer a cada región y pues el interés habíamos visto que era principalmente en los jóvenes, tanto en adolescentes que tenían más intención de viaje por ahí también y a los adultos eran principalmente pues los jóvenes de 18 hasta 35 años por lo que el matiz de la comunicación podría ser un poco más casual al invitarlos a justamente viajar y eso sería por nuestro lado, los dejo con Ana Lucía Navarro para que pueda dar de repente algunas palabras finales digamos a modo de conclusión. Sí, no, nada más para finalizar creo que Nati ha comentado ya lo principal, hay que ver como oportunidades todos estos temas de tal vez penetraciones que pueden aumentarse con acciones que de alguna u otra manera el mismo sector, la misma categoría pueda promover para incentivar a los diferentes consumidores y tener en cuenta que no hay receta única sino que ya hemos visto que hay diferentes estilos de vida que las valoraciones son distintas por cada uno de ellos entonces teniendo este tipo de conocimiento teniendo este tipo de información creo que podríamos poder llegar a más a más a más consumidores eso para cerrar.